Nuestro gobierno ha manifestado el pleno apoyo a la iniciativa productiva en lo que significa trabajar entre el público privado para seguir dando no solamente cuantitativamente, sino cualitativamente un valor a todo lo que significa la producción. En ese sentido también nos han pedido como gobierno que apoyemos puntualmente con todo lo que significa los protocolos para poder exportar. Bien, estamos ya el quinto día conjuntamente con Senasac. Esta mañana hemos entregado ya protocolos al representante internacional de productores de Cebu, protocolos para poder exportar lo que significa semen, embriones y ganado en sí mismo. Este es un avance que ha nacido justamente entre los preparativos y todo lo que se está llevando en el evento. A la combinación seguramente van a salir, digamos, algunas iniciativas, planteamientos, pero quiero manifestar que desde el gobierno vamos a coadyuvar ante tan emergente requerimiento de otros países sobre el avance genético que tiene Bolivia. Para eso, el gobierno hoy ha estado presente, nuestro hermano presidente interino, nuestro hermano Andrónico Rodríguez, también ha manifestado la posición del gobierno sobre políticas de coadyuvar en este esfuerzo. Pero lo más relevante es reiterar las felicitaciones por el esfuerzo que ha hecho nuestra Asociación de Productores de Cebu de Bolivia, al cual se ha sumado el gobierno nacional, coadyuvar en este gran evento que se está realizando, donde están asistiendo más de siete países, que desde luego mencionan cada uno de ellos, el evento que se ha llevado, con todas las expectativas por las cuales han venido.